Se iniciará la segunda etapa de los apoyos, Programa de Apoyo a Microempresas y Programa de Apoyo a Comercio Formal ubicado dentro del Centro Histórico. Para el caso del primero, se otorgarán hasta 643 apoyos directos de 10 mil pesos, como fondas, estilistas, panaderías, etc. Para el caso de los comercios ubicados dentro del Centro Histórico, se otorgarán 370 apoyos del mismo monto. Para que puedan cubrir los gastos operativos a los que se enfrentan durante esta pandemia.